¿Qué rollo carnal? Bueno pues esta es la cámara que estoy ofreciendo, es la A6000, viene con su caja y pues prácticamente está nueva, aquí vemos que trae todos los manuales completos, su garantía todavía aquí tenemos el cable original de Sony, este es su convertidor que va conectado aquí con el cable tenemos una batería original también de Sony tenemos su lente 16-50 y 16-50 de Sony también original y pues por aquí está la cámara como puedes ver no tiene detalles ni rayones ni marcas únicamente está un poquito este sucio ahorita porque la saqué y pues funciona perfecto, le voy a poner su lente para que veas cómo funciona ahí está y aquí en la parte de abajo va la pila, vamos a meterle la batería creo que va así, ahí está y en bono y cierra y vamos a encenderla, no recuerdo si tiene pila, ah sí sí tiene, ahí encendió y pues la marca que no tiene la memoria SD pero funciona sin ningún problema pues le funciona todo, flash y así se ve y así se ve bien y así on y ahí está y y Gracias.